Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a nuestro primer recital virtual llevado a cabo por el colectivo de escritoras de Urabá, Las Musas Cante, en este su décimo primer encuentro denominado Ofrenda a la Infancia, el cual se presenta ante ustedes en un formato híbrido, pues está compuesto de recitales virtuales, talleres de literatura, intervenciones lúdicas, y recreativas, además del tradicional encuentro presencial, nuestro recital central que se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Urabá este viernes 18 de marzo a las 7 pm hora Colombia. Mi nombre es Alma Flores, integrante de este maravilloso colectivo y los estaré acompañando hoy miércoles 16 de marzo, donde tenemos el gusto de presentarles participantes de todo el país, como también participantes internacionales, un recital que es incluyente con su público, especialmente con el de la infancia. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales como Las Musas Cantan Urabá, Instagram, YouTube y Facebook. Ahora tengo el gusto de presentarles a nuestra primera invitada. Desde Yopal, Colombia, quien construye poesía para niños, dándole vida y enalteciendo historias del campo, y que con su voz sonora nos cautiva a todos, es la licenciada y poetisa Fercha Olmos. Bienvenida. Hola, un saludo muy especial para el colectivo de escritoras de Lurabá, Las Musas Cantan, en este encuentro nacional e internacional de poesía para niños. Se llama Ofrenda a la Infancia. Voy a compartir mi primer poema, que se llama Chispún. Chispún se llama mi perro, el más grande aventurero. Chispún es todo lanitas de ojos grandes y hechiceros. Juega conmigo en el parque, es mi amigo y compañero. Lo baño de mañanita para quitarle el pulguero. Chispún, chispún. Le grito y solito viene corriendo ligero con su colita parada y orejita de lucero. Cuando me voy al colegio, queda mirando el sendero. Me da tristeza dejarlo porque él se llena de miedo, pero le digo en secreto, juiciosito y para adentro, que por la tarde regreso, mi perrito compañero. Salta, salta, burro azul, mi burrito saltarín. Salta por toda la sala, por el patio y el jardín. Arre, arre, burro azul, arre, arre saltarín. Vamos rápido a buscar mi muñeco copetín. Salta y salta mi burrito, que saltar no tiene fin. Salta y salta burro azul, salta y salta bailarín. Arre, arre, burro azul, arre, arre, saltarín. Y bueno, pues, ¿a qué niño no le gustan los helados? Helado de coco. Quiero un helado de coco del que hace mi vecina, dulce, fresco, plateadito y con chispas por encima. Quiero un helado de coco, lo quiero aunque sea poco. Ayer me compraron uno en la tienda de la esquina por hacer bien mis tareas con amor y disciplina. Quiero un helado de coco. El helado es vitamina. Sí. Bueno, y entonces vamos a compartir hoy en este encuentro tan maravilloso mi muñeca Marilú. Mi muñeca Marilú dice que está muy enferma. Solo la pasa en la cama, pálida, duerma que duerma. Ayer que peiné sus trenzas, sus cabellos se cayeron, quedaron entre mis dedos. ¡Cuánta tristeza y dolor! Ella se va a mejorar si le hace caso al doctor, tomando sus pastillitas para aliviar el dolor. A mi valiente muñeca, cuando le toca inyección, para no mirarla triste, le doy tortas y bombón. Pues bueno, será hasta otra oportunidad. Un abrazo grande desde los llanos de Colombia. Preciosa intervención de Fercha, muchas gracias por esta participación. Ahora, en la Puebla de Montalbán, Toledo, desde España, pertenece a la Asociación de Escritores de Madrid y de Organización Española del Libro Infantil y Juvenil, además de Culto, Cultura de Toledo. Su poesía es divertida, se conjuga entre una breve rima que identifica y sumerge a cualquier niño en sus bellas historias. Ella es Almudena María Puebla. Hola, me llamo Almudena María Puebla y estoy encantada de poder participar y ser invitada por el colectivo de escritores de Uraba, Las Musas Cantan, en el decimoprimer encuentro poético nacional e internacional en Uraba, en ofrenda a la infancia. Se celebrará del 16 al 18 de marzo de este mismo año. Como os decía, me llamo Almudena, escribo para niños y os voy a recitar algunos de los poemas que componen los diferentes poemarios que tengo publicados. El primero se llama El abecedario y dice así. El abecedario se ha perdido en una excursión por el Nilo. La C y la O con los cocodrilos se han ido. La D se quedó en el desierto y la F se fue con el faraón. Vaya follón. Nadie sabe lo que pasa. Nadie entiende el descontrol, pero los niños sin el abecedario no pueden estudiar la lección. El segundo se llama Niñez y rememora un poco los años de cuando yo era pequeñita. Los niños jugaban. La fuente reía. El sol se ocultaba. La noche venía. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué oscuro está todo! Si quieres jugamos, hazlo en desinomos. Brillan las estrellas en el cielo lejano. Se encienden las luces por todo mi barrio. Mamá me está llamando. ¡Hay que ver qué lata! ¡Me tengo que ir! ¡Hasta mañana! La noche se hace más y más misteriosa. Los niños se retiran. Aparece la luna. La calle se queda silenciosa y oscura. El tercer poema que he elegido se llama La gallina Lola y es un poema que gusta muchísimo a los niños porque es muy muy divertido. La gallina Lola. La gallina Lola estaba loca de remate. En vez de poner huevos, ponía tomates. Las gallinas del corral se reían sin parar. ¿Cuándo se ha visto en la historia una cosa semejante? Las gallinas ponen huevos y no tomates. Pero ella era feliz. Las demás no le importaban. Seguía poniendo tomates para hacer una ensalada. El tercero, el cuarto poema se llama El pino centenario y dice así. El pino centenario tiene más de cien años y entre sus ramas duermen palomas y algún duende. El pino centenario sabe muchos secretos que los niños le cuentan al salir del colegio. El pino centenario tiene piñones que las haras se comen al llegar la noche. El pino centenario toca el piano y un corro de gorriones le acompañan con el saxo. El pino centenario antes de dormirse pide la luna que baje y una fábula le cuente. Y el último poema que he elegido se titula febrero. En el mes de febrero los almendros florecen. Los gorriones toman el sol entre sus flores de nieve. Una mariposa atraída por el perfume que el árbol desprende exclama feliz. ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! El sol tibio aún de invierno estira sus brazos con fuerza y los niños del parque hoy no quieren ni sus guantes ni sus chaquetas. La primavera se acerca. Ha sido un placer poder colaborar en esta iniciativa tan maravillosa de ofrenda a la infancia. Espero poder volver a estar en contacto con todos vosotros de nuevo el año que viene. Os deseo un maravilloso año. Sed muy felices y besitos para todos. Muchas gracias Almudena. Saludos desde Colombia. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde Pradera, Valle, Colombia. Con su poesía infantil se conjugan unas historias increíbles, ideas y pensamientos profundos donde dan voz a niños y niñas. Ella es Brenda Natalia Domínguez. Hola, mi nombre es Natalia Rojas y quiero ofrecer un caluroso saludo al colectivo de las musas cantas de Urabá y también felicitarlos por los 11 años de gestión cultural. Mi trayectoria en la literatura ha sido el enfoque a través de la poesía con ideas y pensamientos profundos de la vida. En la literatura infantil me he enfocado al escribir poesía y cuentos dándole la oportunidad a los niños, la maravillosa oportunidad a los niños de utilizar su imaginación. Los farolitos. Los farolitos que adornan la luna. Son como la miel de suprema dulzura. Alumbra en el día como el sol que resplandece. Son como harina de desierto, tan grandes como el mar. Son farolitos que me miran y me dicen mamá. El elefante rebotó. Viene pisando fuerte por un camino muy empinado. Parece una vasija gigante con alas o quizá es una nube de almidón. Pero lo que viene caminando es un elefante rebotón. rebota como pelota en el suelo de algodón. Para navegar. Para navegar por el espacio niño de mi corazón. Debes vestir de marnievo si quieres subir las escaleras hacia el cielo. Abre tus alas para volar. Galopa en tu caballo para poder sumergirte en el azul del mar. Me gusta la nieve. Es muy fría como un helado de vainilla. Es mágica. Se convierte en un muñequito con nariz de zanahoria. Es blanca como las nubes. Se deshace entre mis manitos. Me gusta la nieve porque es como el algodón. Brilla y se derrite cuando sale el sol. Quiero agradecer este espacio maravilloso que han abierto para compartir con ustedes un poquito de literatura infantil. Un poquito de la poesía para nuestros niños. Esto es una ofrenda a la infancia y espero que los hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias. Bye. De Río Sucio, Caldas, Colombia. De Remar, Casa Editorial Papel y Lápiz, red de escritoras de su departamento y colectivo BBC. Con sus cuentos infantiles, dinámicos y con un toque poético muy entretenido, ella es Francesca Portugal. Bienvenida, Francesca. En el día de hoy quiero felicitar a las musas Cantan de Urabá por los 11 años de trabajo con los niños y es en este tercer año consecutivo de la ofrenda a las niñas. En el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un cuento que se llama La cebolla y la remolacha. Estas eran dos amigas. Una era la remolacha. Se vestía de color fucsio y chaleco azul. Tenía de botón su corazón. Se peinaba con dos colitas recogiditas en un bollito de pelo. Su boca tenía el gesto de un niño con pucheros. ¡Qué remolacha tan hermosa! Se decía ella misma cuando se miraba en el espejo. En tanto, la cebolla, la cebolla, que era muy sensible a cada hoja desprendida, ella lloraba. Era toda morada. Se peinaba muy parecido a la remolacha. Tenía casi la misma estatura de la remolacha. Pero con la diferencia que la remolacha olía a tierra fresca y la cebolla a y vino a agua espesa. Ah, pero cuando la abuelita pasaba con las manos llenas de cebollas y remolacha, el niño olía la cebolla perfumada a Katy Perry. Olía rico la cebolla y la remolacha en las manos de la abuelita. Entonces, la cebolla mostraba entonces en su rostro una sonrisa y tres dientes malolientes. La cebolla y la remolacha caminaban tomadas de la mano dentro de la sopa. ¡Ah! Pero la sopa tenía nombre. La sopa se llamaba Sopa Marti. ¡Mmm! Así solía llamarse la sopa. Así, todo niño que escucha este cuento se debe poner un nombre a su sopita. Ese cuento estuvo espectacular, escritora Francesca. Muchas gracias por esa participación. Ahora, desde Chigorodó, Antioquia, Colombia, con un cuento de la historia de los zapatos de Joaquín, ella es Luisa Revelo. De nuevo metido en ese closet, pregunta la mamá de Joaquín al ver que se mete corriendo, sudoroso y un poco angustiado por no encontrar su otro zapato. Ella se ríe y se aleja mientras Joaquín se sumerge entre ese espacio de madera, buscando un zapato del mismo color que tiene en sus pies. Pasan los minutos y nada que sale, pero Joaquín se ve entretenido. Se mide varios zapatos que encuentra, vuelve y los tira al ver que ninguno se parece. Se pone una bota negra y grande y, al ponérsela, ve que entra en un mundo lleno de montañas y cafetales. Siente su corazón lleno de esperanza al ver su tierra. El olor del café lo envuelve y lo lleva a correr entre las montañas. Ve mujeres de falda y una anciana riendo que entre juegos le dice, vuelve cuando quiera. Se lo quita y se deja enredar entre los brillos de unos zapatos de su madre. Entusiasmado, se lo pone enseguida. Entra en un mundo lleno de lentejuelas y muchos colores. Tal vez un poco es, no es. Él puede sentir el ambiente tan ruidoso y un poco absorbente que al instante se lo quita. Y siguió su búsqueda. Joaquín, entre todos esos zapatos, prueba unos zapatos planos que encuentra en el fondo. Eran de un mundo lleno de papeleos y reuniones, gritos y poco dinero. Joaquín no encontró encanto y después de jugar un rato en las oficinas, decidió salir. Pero encontró un zapato casi de su tamaño que lo dejó ver un campo lleno de animales que le encantaban. Habían tantos colores que en su corazón solo irradiaba ganas de quedarse ahí. Joaquín corría, sentía, reía y jugaba con todo lo que había allí. Por eso, no quería quitárselo. Pero por un segundo, para y encuentra a su madre justo delante de él. Ella pregunta antes de salir a trabajar, ¿qué es lo que buscas allí? Joaquín, casi llorando, le dice, no encontré mis zapatos. Hay tantos que no me puedo decidir por uno. Puedes caminar descalzo y construir tu propio zapato, que te acompañará a donde quieras ir. Incluso al jardín, si es lo que quieres, dice la madre de Joaquín. Joaquín se limpia las lágrimas, se quita el zapato y empieza a correr descalzo. Grita de alegría y de emoción. Por primera vez, Joaquín era libre. Aunque empieza a mirar a su alrededor y se da cuenta que su único zapato que llevaba todo este tiempo lo guiaba al closet, donde encontraba toda clase de personalidades. Y sí, el superpoder de Joaquín estaba en sus zapatos y no lo había encontrado en ningún lugar. Era suyo, era creado por él. Muchas gracias por su participación, Luisa. Qué bonito fue escuchar este cuento. Seguimos desde Itagüí, Antioquia, Colombia. Sus poemas nos hacen mirar a los niños y niñas. Nos sumergen en una narrativa contundente. Él es Omar Darío Gallo Quintero. Cordial saludo al colectivo de escritoras de Urabá. Las musas cantan por sus 11 años de gestión cultural. Soy Omar Gallo, poeta y escritor del municipio de Itagüí, Antioquia, Colombia. Los poemas que voy a leer hacen parte del libro inédito Triciclo Azul. De las sombras de los niños. Mirad, mirad cómo se burlan los niños de las sombras que tejen con sus manos. Cómo acorralan sus miedos con sus muñecos toteados de inocencia y de valor. Mirad cómo juntan con sus dedos de fuego al payaso la oración y el fusil. Sí, ved cómo los funden en abrazos de paz y rendición. No los asustéis. Dejad que sonrían. Están salvando al mundo del mal día dormidera, del abandono de sueños, color vida. Un trueno de alegrías. Un viento de zinc enarbola tu cometa. Mientras sueñas y te sientes liviano de equipaje. No piensas llevar nada. Nada que detenga tu arrebato y ya cierras tus ojos de irrompible. Eres en el cielo un trueno de alegrías derramando lágrimas enormes. Un febril muchacho navegando en la soleada luna de la noche. Trollano En un caballo de madera se esfuma tu tristeza. En un tris has dejado el atavío de los años. Te amenaza un jirete despacioso que vuelve de la guerra. Un desertor de los secretos perdido en el pasado. Tu figura quijotesca no le teme a los molinos. Porque los concibe vencibles y amarrados. Silentes señuelos para conquistar las tempestades. Noble capitán sin espada y sin escudo. Una gran cabalgata de humo. Os aguarda. Prófugos Tras un balón de polvo se quitan las pantuflas. Redoblan sus esfuerzos en sus gambetas de lujo. Que reducen los espacios. Y se acercan al área que le duele a los contrarios. Aparece la estrategia. Se entreabre la defensa. A tiro de gol se encuentra el pibe desbocado. Mientras un pájaro caza mariposas distraídas. Y el azulejo despepita una manzana. Lo que sucede se torna impronunciable. Un estallido de vidrios sobre el césped. Lumbreras. Sin quererlo había derramado un mar de rayos sobre la alfombra. Y en tal reguero de linternas fatigadas. Se habían entrado bendecillos dispersos. Sobre texto de ser incluidos en la caravana de lumbreras. También entraron Superman. Peter Pan. Y el viejo Busbunny asilando zanahorias. No entendía por qué con solo abrir una ventana. El mundo alucinado. Corría a esconderse. Tras una poma de neón. Magdalena de Trapo. La deslucida muñeca de Trapo se había quedado dormida sobre su cuaderno de dibujos. Y ella no se atrevía a despertarla. Se habían hecho una promesa de mutua compañía. Que nadie por favor interrumpiera los sueños de otoño con el príncipe. Y así fue. Tal era el contagio de alegría y los rubores. Los suspiros. Los secretos. Un lucero mordisqueado pendía de las blancas manos del universo iluminado. Y con líneas de luz los arropaba. Magdalena tembraba entre sus brazos. Atrás quedaban los trazos volcando soledades. Muchas gracias. Omar, muchas gracias por esa bonita intervención. Ahora continuamos con esta escritora que se encuentra en apartado Antioquia, Colombia. Con sus letras representa e identifica a la población migrante y a todos nosotros. Enaltece las realidades. Desde esta bonita poética, ella es Marlin Luque. Bienvenida Marlin. Mi nombre es Marlin Luque, representante de la población migrante. Poema de una madre en el exilio. En este onceavo encuentro internacional de poesía del colectivo Las Musas Cantan Urabá, traigo esta ofrenda a la infancia. Con el poema, mi niña de caramelo. Mi niña tiene la piel dulce como caramelo. Mi niña es un ángel, es un ángel moreno. Mi niña es ese sueño, ese sueño placentero. Admira su dulzura en sus lindos ojos negros. Nació un dieciséis, un dieciséis de febrero. Vino luego de un ángel, un ángel que está en el cielo. Ella fue el arcoiris que dio color al desvelo. En la distancia me ama, me ama sin desespero. Cinco años sin vernos, cinco años eternos, que solo lo han llenado sus besos de caramelo. Esos besos y esos ojos que vieron mi rumbo nuevo. Aún no ha llegado el tiempo de volver a vernos de nuevo, pero al final de cada tormenta, cuando se llena de colores el cielo, puedo ver en cada gama sus lindos y hermosos cabellos. Veo sus ojos, veo sus sueños, veo todos sus anhelos. Espero pronto verla, espero, cuánto espero. Pero mientras espero, yo sueño en mi sendero que ningún niño extranjero crezca sin esperanza, crezca sin el esmero de cada padre, de cada madre, por cumplir todos sus sueños. Amor que llora en silencio, amor que no es pasajero, que vive, cada vez más vive, que no lo salda el dinero, porque no vale un centavo, es imperecedero. Esa esperanza latente por ver pasar un lucero y pedirle con el alma rasgada que nos cuide ese gran tesoro que algún día será venidero. Yo solo pido al mundo entero que la tierra que nos prestan es por hoy un semillero, que cuando vean a esas madres sepan su desespero. Su corazón está pasando un terrible aguacero. sea nuestro posadero y que sus hijos sean el reflejo de nuestros herederos, que andan por el mundo, que están por hoy, por mañana, por un tiempo forastero, esperando cada día volver a vernos de nuevo. Por eso este poema, en honor a mi niña de caramelo, es un llamado de esperanza a todas aquellas guerreras que han dejado, que han traído, que han perdido, que han creído y han sido vientre guerrero de los niños y las niñas del linaje extranjero que serán el arco iris de un mundo misionero. Cada madre venezolana que ves en un semáforo te ofrece un caramelo. No porque sea lo más fácil de adquirir, es porque en cada dulce que compras van llenas sus esperanzas, va llena de esa dulzura, de fuerza y de guerra para levantarlos a los nuevos misioneros. Esta ofrenda es un regalo, un regalo verdadero, de una madre en el exilio, de una madre en el extranjero. Muchas gracias Marlin por ese mensaje, ese bonito poema que nos llega a todos al corazón. Continuamos desde Turbo, Antioquia, Colombia. Pertenece a la tertulia Pisicile del mismo municipio y sus poemas infantiles son una rima cautivadora. Ella es María del Carmen Tres Palacios. Mi nombre es María del Carmen Tres Palacios Seña, con el seudónimo Ices del Mar. Soy docente de lengua castellana y pertenezco a la tertulia Pisicile del municipio de Turbo. Hoy voy a compartir con ustedes uno de mis poemas a mi mamita. Mamita, mamita, dime a dónde vas. Mamita, mamita, soy un niño chiquito que no sabe a dónde va. Este mundo me da miedo. Mamita, mamita, te busco para orar. Mamita, mamita, tú me enseñaste a hablar con Dios. Soy un niño chiquito y también quiero hablar. No como los adultos que solo saben gritar. Mamita, mamita, no me dejes solo. Dime a dónde vas. Te fuiste al cielo, al lado de papá. Estás escondida. Pronto regresarás. Mamita, mamita, solito me siento. No me dejes más. Que no me las sé arreglar. Mamita, mamita, quiero que mejor me cuides porque solito no quiero estar. Qué bonito escuchar a María del Carmen. Muchas gracias por su participación. Seguimos en Bogotá, Colombia, directora de Relaciones Públicas del Gremio Poético Colombiano. Sus poemas son preciosos, narra sus historias, alude a la infancia y nos logra identificar a todos. Ella es Sandra Pinzón Aguirre. Un saludo cordial para el décimo primer encuentro Poético Nacional e Internacional 2022 y el colectivo de escritoras de Urabá Las Musas Cantan. Soy Sandra Pinzón Aguirre, Sandy Gaviota, poeta perteneciente al Gremio Poético Colombiano. Aquí mi ofrenda para la infancia. La libélula. Alas transparentes de color tornazonado, como gotas de lluvia que pasan por mi lado. Insecto azul y de verde anillado, me encanta tu vuelo ágil y tu aleteo tan frágil y alocado. Como veloz helicóptero de formas y colores, pasas tan solo rozándome para jugar a mi lado. Quisiera unas alas como las tuyas yo tener, de fino color azul tornasolado. Pero Dios me ha regalado unas alas de blancas plumas para volar alto y jugar a tu lado. El abuelo. Cuando era niña y con nieve quería jugar, entraba al cuarto del abuelo. Me entretenía con su barba blanca y todo era realidad. Mi abuelo era de nieve, esa que en él yo veía y con la cual me encantaba jugar. Mi abuelo me tranquilizaba y me contaba una y mil historias viejas que me hacían siempre soñar. Ya lerdo por el paso del tiempo, hablábamos de otros juegos y todo lo que él me contaba era realidad y vida. Con él todo era alegría. El abuelo todo lo sabía y tenía todas las respuestas a lo que yo le solía preguntar. Lo más bello, y ya que hoy no lo tengo, es cuando yo lo invoco con fe y le pido que me hable de nuevo y puedo volver a verlo desde mi alma en sueños. Y su barba vuelve con color de nieve conmigo a jugar. La niña disfrazada. A veces me disfrazo de niña porque no recuerdo si lo fui. Me disfrazo de niña como seguramente era. Sencilla, nerviosa, asustada, indefensa o pasajera. Me mido entre mis luchas y mis recuerdos con quien esté al frente. A veces, solo a veces soy abeja o soy mariposa. Abeja porque pico y mariposa cuando tomo el polen y lo retengo. Pertenezco al vendaval, a un instante, a un instinto, a un triste recuerdo, a querer vivir, a querer olvidar o náfragar. Soy obstinada y rebelde, también luchadora fuerte y vengativa. Tengo naturaleza de serpiente, pero escondo el veneno si sujetas mi cuello y tan solo me das un beso. Detengo el viento con el paracaídas que no uso. Soy piedra o hiedra, soy caricia y soy el sueño que da un beso en silencio. Soy agua quieta, dulce, a veces cálida y ardiente. Pero soy también escurridiza y ligera, como ave libre e inquieta, no hay quien me quiera. A veces me visto de grande, de mujer, quizás con fatalidad en mis recuerdos. A veces río por no llorar o grito para no arañar. Finjo carcajadas, me oculto para no recordar. He dejado y dejo huellas y ecos que llevo grabados muy dentro de mí, sí, desde que nací. La verdad, aún no sé cuál es la diferencia entre reír o sufrir. Cuando me disfrazo de niña, siento que me protejo como mujer, pero lloro. Y a veces pienso que es inútil todo este peso que llevo dentro. A vida injusta, crueles anhelos. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué llevo? ¿Por qué no grito y me sublevo? Es duro, muy duro vivir conmigo a cuestas y cargarme yo misma. No debería desvestirme ni tampoco vestirme. Solo quiero disfrazarme, sí, como una luciérnaga que solo alumbra y usar mi luz y mi sonrisa de llanto que todo, absolutamente todo, lo traspasa. La infancia es la verdadera patria porque todas sus palabras son de oro. Es la edad del paraíso. Frase de José Luis Díaz Granados, escritor colombiano. Agradeciendo la invitación a este colectivo y poder compartirles mi poesía, me despido desde mi corazón de ave y espero verlos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Seguimos desde Antioquia, Colombia, con sus poemas que transcurren unas historias infantiles dinámicas que ameniza con su hermosa voz. Ella es Miriam Moreno Puerta. Bienvenida, Miriam. Cordial saludo. Soy Luz Miriam Moreno Puerta. Agradezco al colectivo escritora de Urabá, Las Musas Cantan, por invitarme a participar en este undécimo encuentro poético con la temática Ofrenda a la Infancia. En esta oportunidad participo con un cuento. Muchísimas gracias. El Espejo Cantarín. Miguel Ángel, el menor, y sus dos hermanos, Beatriz y Héctor, son hijos de José y Anita. Y todos nacieron en la vereda La Cristalina, que lleva ese nombre en honor al río que la atraviesa. Las aguas del río son tan puras que toda la familia las usa como espejo para peinarse. Con orgullo comentan que no hay mejor espejo y lo llaman El Espejo Cantarín, porque cada día canta con tantísima gracia, con una música tan alegre, que allí toda la familia es feliz. Anita sostiene que el río la invita a escuchar sus melodías, aunque no logra entender lo que él dice. Pasan largas horas en las tardes intentando descifrar sus mensajes. Germán, el mayor, dice que cuando él esté grande le va a decir al río que le enseñe a cantar. Mientras tanto Beatriz se embeleza, mirando un charquito en un recodo que el río dejó reservado para los pájaros, porque allí se bañan toda clase de pájaros, de colores tan hermosos que hacen que el río brille como el arco iris. Angelito, como le dicen al menor, le encanta este programa porque así logra ver mariposas, grillos y gusanitos. Se detiene ante ellos, les cuenta historias y les da las gracias por su compañía. Una noche el niño se despierta muy temprano y muy feliz. Con premura va a la habitación de sus padres y el padre le dice Hijo, ¿qué pasa? ¿por qué estás tan feliz? Y el niño, con los ojitos llenos de emoción, le contesta Papá, soñé que el río estaba cantando una canción para nosotros y la entendí todita y decía así Soy tu espejo cantarín, con melodías de amor, soy tu agua cristalina, soy feliz en mi esplendor Nunca dejes de cuidarme, mi pureza es libertad, nunca dejes que me seque, te invito a reforestar Muchas gracias a la escritora Miriam por esta participación. Ahora nos acompaña desde Chinchina, Caldas, pero que actualmente vive en Medellín, Antioquia Pertenece a 15 grupos de literatura nacionales e internacionales y ha sido nominada al Premio Mundial de Literatura, ella es Georgina Cuartas Por dar saludo, felicitaciones al colectivo de escritores de Obrabá, las musas cantan, por sus 11 años de gestión cultural, convocando a participar en este invaluable encuentro poético, el novenaje a la infancia. Mi nombre es Georgina Cuartas Calaví, pseudónimo coral rojo, nací en Chinchina, hija adoptiva de Pácora, ambas localidades caldeces. Resido de Medellín, Antioquia, Colombia, América del Sur. Pertenezco a 15 grupos literarios nacionales e internacionales. Nominada al Premio Mundial de Literatura, 2020-2021. Barcelona, España. Embajadora Universal de la Cultura, Bolivia, en el Encuentro Internacional de Escritores, 2015. Embajadora Literaria del V Congreso, Sociedad de Escritores, Perú, 2020. Presidenta honoraria del Centro Poético Antioqueño. Reconocimientos Únicos, César Vallejo, Congreso Internacional de Literatura Latinoamericana, Uruguay, 2012. Noveno Encuentro Internacional de Poetas y narradores de las dos orillas, Mario Benedetti, Uruguay, 2012. Muy complacida de participar en tan maravilloso evento. Agradecimientos. A continuación participaré con una de mis creaciones. La titulé Romance Ratonil. Escúcheme bien atento lo que les voy a narrar. Es un cuente, un cuento de un ratón que se quiso enamorar. Pues bien, una mañana del invierno amenazó a llover y Ramona el ratón se disponía a salir. Ella iba muy bien puesta, llevaba blusa de fiesta, su falda de muselina que le quedaba muy bien, moño floreado en la cola, una hebilla en su faldona, una sortija en el dedo. ¡Ah! Y llevaba a la faz también. Y don Ramón el ratón, que la observaba a lo lejos, se chantó bien su sombrero, se puso su chaquetón, le echó mamma su sombrilla y cogiendo su bastón, echó a andar por el sendero. El viejo era regordillo, pues parecía un conejillo, astuto y muy picarón. ¿Y saben lo que él hizo para podersele acercar? ¡Ja, ja! Le fue robando un besillo, dijo que él quiere jugar un abrazo pequeñito. Y así quiso saludar. ¡Buenos días, doña Ramona! ¿Necesita usted paraguas? Pues caerá un torrencial. Ella, ella lo vio asustada. ¡Uy, pero qué galante es el señor! Y así comenzó el romance de Ramón el ratón y de Ramón el ratón. Bueno, quiero agradecer al colectivo de escritores de arriba por haberme invitado hace dos años a Urriba en Colombia porque fue justo antes de la pandemia y fue una maravillosa experiencia cantar con tan bellas, maravillosas mujeres que realmente me han enseñado otro lado de mi alma más tropical, digamos más salvaje que aquí podemos tener en Europa. Y bueno, este poema que voy a escribir, voy a recitar o voy a leer se llama Madre, ¿vale? Estoy dedicado a mi madre. Es un poema escrito desde mi infancia, desde cuando nazco, digamos. Y estoy dedicado a mi madre. Mi madre falleció hace el 1 de enero de 2022, hace un mes y pico. Y yo estaba agarrado de la mano con ella. Y bueno, es una ofrenda a la infancia, a mi infancia. Y las musas cantan. Madre. ¿Pero qué es ser madre? ¿Es tener viento en el corazón y la tensión de una obra aún a definir en mi cuerpo? Las alas de la tempestad aquella semana de octubre llegaron hasta la puerta y llamaron a la timbre. Es tener la luna llena, cielo cubierto, nubes de plomo, aire pesado, la garganta seca y la esperanza cálida. ¿Es un relámpago de ojos cerrados en la noche del dolor, la corriente que te posee y luego sin vida te abandona? Un gaitero se despertó en las cimas del castillo de Nutter, tocando a las plateadas garriotas del alba. Es ilumbrar de ti misma un nuevo universo que súbito anhelas como el cielo al alma que de repente pierde. Margaritas en el césped se asomaron a la despedida en el tren de vapor que pasó con su carga de niños escolares. Tu, madre, que conmigo diste el primer paso de un viaje de mil leguas, sin brújula, más que un nombre, Samarkandha. Jugamos al cricket de día y de noche. Soñamos en el bosque con pogos, rati y topo, creciendo como la hierbabuena. Tu, madre, en el atlas de la dación, como los ríos que riegan la tierra. Tus fuentes son eternas. ¿Cuántas veces nos habrá atado la corbata de leones? Y cuántas veces nos contábamos como Sambo a los tigres daban vueltas. Madre, yo te pregunto, cómo es ser tierra y roca, agua y leche, aire y alegría, fuego y enseñanza. Madre, yo te lo pregunto, y yo no sé cómo es ser madre. Gracias a todos y a todas por asistirnos. Hemos llegado al final. Y no olviden nuestro tradicional encuentro presencial en la Cámara de Comercio de Urabá. Están todos bienvenidos. Tenemos dos invitadas más de talla internacional y nuestras escritoras locales. Recuerden, este viernes 18 de marzo del 2022 a las 7 pm hora Colombia. Un abrazo y hasta pronto.